Ayer después de un día muy largo, hasta altas horas de la madrugada te diría, pudimos lograr que tengamos una apertura comarcal sin aislamiento, ya eso lo definió el Ministro de Salud. Faltaba cómo se iba a implementar, por eso te decía que hasta la última hora de la madrugada nos enteramos de cómo iban a ser los requerimientos de provincias, sobre todo cómo iba a ser la circulación de la gente de la costa hacia la cordillera. Van a tener que entrar dentro de la página Seguridad 2 de Chubut, la que venimos usando habitualmente, dentro de la pestaña de Turismo, ahí la gente va a cargar sus datos a donde se quiere dirigir, y lo que estamos pidiendo ahora, en este momento por lo menos, es que tengan una reserva previa de alojamiento en esta día en nuestra ciudad. ¿Esto para turistas que vienen de otro punto de la provincia, Gustavo? Sí, sí, acá estamos hablando solamente de turismo provincial o intercomarcal. Todavía no tenemos habilitado el turismo para gente que venga de otros puntos del país, esa gente que quiera venir de otros puntos del país son solamente los que están habilitados, como que trabajadores esenciales, repatriados, y solamente los trabajadores esenciales son los que no tienen que hacer cuarentena, el resto sí tienen que hacer 14 días de aislamiento. Bien, ahí viene el punto importante para preguntar, ¿no? ¿Qué pasa si un vecino de la ciudad, por ejemplo, de Comodoro Rivadavia, decide llegar a Esquielo? ¿Tiene que hacer aislamiento? ¿Debe cumplir con la etapa de los 14 días? No, 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 eso es lo que definió el Ministro de Salud ayer, ya esa restricción se eliminó, y solamente tienen que hacer aislamiento los que vengan de afuera de la provincia. ¿Que todavía no están habilitados? Que todavía no está habilitado, en principio, si nos manejamos por palabra de los mismos Ministros que tuvieron la reunión por Zoom con los intendentes de la cordillera, se desprende que debería ser el 15 de diciembre que estaría la apertura nacional. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que hay un decreto firmado que vence el 21 de diciembre y habla de la apertura el 21 de diciembre. Así que bueno, esas son un poco las indefiniciones que tenemos hoy, los contradichos, bueno, yo creo que en el correr de los días se va a ir aclarando porque necesitamos darle la información a los turistas que están planeando sus vacaciones. Es importante que sepan y seguramente se va a registrar movimiento de vecinos de la comarca, ellos también, quienes estábamos incorporados en la burbuja. ¿Tienen que tener el permiso de circulación, Gustavo, para ingresar a Esquielo? Bueno, eso todavía es una duda que se genera, todavía no está muy claro. Como te digo, ayer hasta la una de la mañana estuvimos con información y tratando de clarificar un poco el panorama. Entiendo que la gente que venga de la comarca, por ser la misma situación que nosotros, no debería solicitar ese permiso. O sea, hasta ayer nosotros podíamos circular dentro de la comarca solamente con el DNI. Así que entiendo que debería ser de la misma forma, pero la verdad que estamos esperando la confirmación tanto del Ministro de Turismo como el de Salud, el Ministro Gracini, que son los que bajaron un poco la información de cómo nosotros tenemos que hacer los controles, sobre todo en la portada. ¿Qué pasa con la plataforma Cuidar? ¿La tienen que tener la gente que llega a nuestra ciudad? ¿La tienen que tener estabilizada? Bueno, en realidad era uno de los requisitos que pedíamos nosotros como municipio. Lamentablemente, provincia todavía no adhirió a esa plataforma y esa plataforma baja de nación a provincia, de provincia a los municipios. Hasta ayer a última hora no estaba cargada la provincia del Chubut. Esperemos que se dé. Hoy a la tarde tenemos justamente un Zoom por ese tema. Necesitamos urgente que se den de alta a la provincia para que las localidades puedan adherirse. Y ese sería el punto de mayor control que nosotros tendríamos, porque ahí tenemos toda la trazabilidad de toda la gente que viene, porque ahí hay que cargar no solamente los datos personales, la reserva, sino cuál va a ser el grupo familiar, cómo está compuesto, cuántos días van a estar acá. Tiene mucha información, que es la que nos solicitaba la gente de salud. Así que esperemos que en el transcurso del día ya Chubut se adhiera a esa plataforma y automáticamente Esquel y toda la zona pueda estar incorporado.